Buah, si es que creo que le he ventilado yo la mayor parte del ejército La verdad O sea, de hecho creo que he sido yo porque las bolsas han sido Han sido más o menos así Ya lo que me falta es reventar a las tropas alemanas, pero bueno Vamos a intentar a ver si podemos entrar en Buenos Aires Denme a ver... Pues nada, he hecho Vamos a Rosario Otra ciudad mítica también de la Argentina Voy a llegar yo antes que los chilenos Esto ya es Vamos a tomarle... No, vamos a tomarle ahí, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿El imperio alemán? Pues arreglado Ya no hay tropas en Argentina Porque había una Y las tienen que retirar Bueno pues chicos, ya está Argentina ha caído A mí no he tomado Rosario y tal Yo lo que creo es que debería de caer ahora Me cago en mi puta vida Vamos a conquistar la plata también Coño, una milicia Jugarás el... Si se puede, sí voy a intentarlo Mira, ahora tengo más estabilidad Bueno, esto ya es un corre-calles ¿Vale? Entonces... Sorry, men Pero estoy intentando... Bueno, pues ya está Eso es demasiado caro Ahora sí Es que no parece que... Parece que el país me lo voy a quedar yo entero Y Argentina Pues la han liberado Yo creo que ya no puedo conquistar nada más, ¿no? Sí Y yo creo que ya no hay nada más que pueda conquistar Joder, he pasado de tener seis fábricas De tener quince Y el resto se lo han quedado los paraguas Pues sí Chile no se queda nada The revolution successful Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a pillarle a los... Estos Buah, es que de puta madre esto, ¿sabes? Vale Pues ahora mismo voy a quedarme aquí En la zona de... Bueno, espérate ¿Uruguay me la puedo cargar? Dime, dice Chileas For tierra de fuego Vamos a hacer mil litias Ahora ya como ya tenemos armas y tal Joder, qué diferencia, ¿eh? Dice Iván está... Oh, me encanta ese... A Carton Carton Madre mía, tío Qué serie, ¿eh? Pues estaba viendo el otro día ¿Habéis visto una serie que se llama Community? O sea... Es una serie, tío Que de verdad que me flipa, ¿eh? O sea, me está encantando La he visto... Bueno, la tenéis en Netflix Por si queréis verla Y... Madre de Dios, ¿eh? Bolivia se está comiendo Paraguay Bueno, yo creo que ahora ya Somos un país decente Madre mía Los trabajadores patagonios Mucho Patagonia Y mucho trabajador Como diría Rajoy Los trabajadores patagonios Como era la cerámica de no sé dónde No es cosa menor Dicho de otra forma Es cosa mayor Los trabajadores de Patagonia No son cosa menor Dicho de otra forma Son cosa mayor Es que es verdad Madre mía, qué señor Nos ha dejado unas frases más célebres Dije, yo acá los espero ¿A dónde nos espera, Sabu? Dice Trasto, Sabu Si me aguantan Llego desde Capital En unas horas Bueno, para empezar Deberíamos de poner esto Vamos a seguir con los Sindicalistas Que me ha ido bastante bien Vamos a ver No sé cuánto me ha quedado Ah, guau Si tengo un montón de poder político O sea, de poder militar Javi, ¿te acuerdas de Viva Albino? Qué buena esa ¿Hay alguien que esté Es la provincia de Uruguay? Se puede venir también Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pillarle artillería Joder, las divisiones estas Van a cambiar el mundo Qué cambio, eh Joder Anda que no Y entonces mi pregunta es ¿Cuándo me puedo cargar yo a Chile? Ah, no Si ya no soy vasallo de la Patagonia Pues muy bien 20 de combate Pues me queda Es que tengo 18 A ver Si es de 20 de combat Es básicamente metiéndole esto Me he equivocado Tenía que haber hecho una cosa Que no ha hecho Chile está en una facción Sí De 20 de combate Sí, es que estoy pensando A mí me gustan las de 40 La verdad Las divisiones estas Pero bueno Entonces No por evento No me declara la guerra a Chile Y Chile parece ser que está Vamos a meterlos aquí Y voy a meter Otras 10 divisiones ¿Están buenas las de 40? Sí No están nada mal Las de 40 Yo creo que son mejor Es que de 50 Me parecen demasiado Ah, me revelo por evento Creo que es el de que Me han pedido tierra de fuego Y les he dicho que Se peinen Pero eso es el único evento Que me ha pedido Chile Mira tu focus Un poco más abajo De la rama política Están los acuerdos con Chile Aquí no veo nada O sea, la rama política es esta Y los acuerdos por Chile O sea, de Chile Son estas Yo creo que voy a ponerme A ver, ahora mismo estoy haciendo este Que me quedan Me quedan todavía nueve días Los baldomeristas Los comunistas Los socialistas moderados O sea, eso me renta Los socialistas moderados Creo que voy a pillar socialistas El partido socialista Hola, chancho Ups, parece que lo cambiaron Desde que lo jugué Joder, pues Pues no lo sabía Pues sí, vamos a poner A los socialistas Que yo creo que pueden ser interesantes Restore the suspended constitution Te da Más poder político Y este no puede hacerlo ¿Puedo hacer los anarquistas moderados? No puedo hacer nada más Que el de los anarquistas Pues me voy a tener que esperar ¿Verdad? Joder, a un menos 36% Puta madre que lo parió Me flipa esto, ¿eh? Porque esto es malísimo Para la organización de las divisas Bueno, es malísimo en general Amigo, bueno Pues anarquistas, pues Vale Vale, pues entonces Ya no hago los socialistas Pues iría por los anarquistas Y total Más o menos Da más o menos lo mismo A ver qué tienen los anarquistas En los focos Poder político y estabilidad Este está muy bien Este foco Este también está muy bien Porque te da mayor población Y encima te da No necesitas tanto supply O sea, tanto suministro Y luego las leyes Que te dan estabilidad Población y support Bueno Ni tan mal Vale, pues lo vamos a ir haciendo Poco a poco Oye, pues menos mal que has venido ¿Eh, Blanche? Que nos estás ahí ayudando un montón Te lo quiero agradecer Antonio Soto Lo único de las armas estas Flipo con ello Pero ya me tengo que ir a clase Bueno, pues entonces Nos vemos en otro momento Yo creo que Porque ¿De dónde eres? Por cierto Argentino Voy a Dame un segundito Que voy a ir a Echarme un poco de agua Con la cara Que hace un calor aquí en España Que flipas Gracias Quiero Gracias. Bueno, ah eres chileno y hay una versión donde Trotsky se va a la Antártida y puede hacer Un ejército de pingüinos y reclamar la URSS. ¿Qué dices? Hola Marcel, ¿cómo estás? Oye Marcel, eres la... Marcel Fart y Marcel Fartoms, ¿sois la misma persona o no? Porque he hablado primero uno y luego el otro. Hostia, tú, que me he cargado el internet. Espera no sé que me he quitado el stream y ahora no puedo... Que si, sois la misma persona entonces. Chaval, me ha salido en recomendados un pavo jugando al Papers, Please. Me descojono. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? El Papers, Please. ¿Sabes quién es ese? Ese es el... Ahora no me deja de los anarquistas. El Papers, Please lo conocéis, el juego ese. Yo nunca he jugado pero dicen que... Vamos, mis amigos se descojonaban y... han estado jugando... Vamos, ese juego lo han jugado muchísimo. Pues, ya digo, me ha abierto Twitch otra vez y me ha salido el este. No, no lo he jugado nunca, eso sí es verdad, ¿eh? Lo admito. Javier, te recomiendo ir a conquistar Paraguay para volver a tener corrientes, misiones y chaco. ¿Cómo está escaladora? Vamos a ver, para empezar. Supongo que me tendré que meter con Bolivia, básicamente, porque... Vale, luego miro el mod este del Kaiser Reich. Oye, pues podríamos jugar con Trotsky, ¿sabes? Sí, podría estar chulo. Pues muchas gracias, eh, por Blanche, y espero verte por aquí más a menudo. Que gente como vosotros, bueno, gente en general, como los seguidores que tengo, me vienen genial para aprender, pero... Esta canción... Ah, que es la canción del mod, la internacional... La internacional, pero como si fueran... Madre mía, tú... Me he asustado, pensaba que era del juego. Qué canción más bonita. Y va la internacional... Bueno, vamos a seguir con nuestra movida. Bueno, Capital Buenos Aires... Yo quiero este, pero... Joder, ahora el puto Severino Giovanni este... Es que me jode un montón, eh. Vamos a seguir haciendo esto. Eh... Vale. Uruguay gana la Copa del Mundo. Felicidades a los uruguayos. Propaganda Offensive. Tienes... Esto está muy guay, eh. A ver, ¿qué es esto? Anda, qué chulo. Lo único que no gana una mierda, pero bueno. Joder, 0.42, ¿qué dices? Pfff. Pfff. Coño, ¿quién es este? Tú, ese no es Stalin. ¿Qué cojones? Tú, se parece un montón. Decidme que no. Ahora soy... People's Republic of Argentina. Pues nada, la supremacía... Bueno, me viene también bien. Vale, vamos a ver una cosa. La verdad es que estoy poniendo un mazo, pero mazo de cosas. A ver, aquí se supone que voy a ganar algo de poder político, pero yo qué sé. Vamos a ver. No, si poder político ahora mismo lo que es tener, no tengo. Pero vamos a ver una cosa. A ver, tengo población, tengo de todo, lo que necesito es poder político. Claro, me lo he estado gastando en industrializar el país. Se me ha muerto Stanley. Lo único... Yo creo que ese pavo era Stalin, eh. Os lo juro. La propaganda de guerra... A ver, esto es que me da un montón de... Madre mía, tú. Bueno, World Support es que me interesa en Telecero y nada. ¿Esto de quién es? Bolivia, que ha tomado... Y Paraguay... Madre mía, tú. La ha reventado. Vamos aquí... 25... El problema es la... Puñetera propaganda. Es que tengo súper poco. Estoy intentando a ver si ahora puedo meterme... Con esta gente. Hombre, ahora en unas... En unos cuantos... En un mes yo creo más o menos podré declarar la guerra. Porque me quedan aproximadamente como dos de estos. Así que voy a intentar no hacer... No hacer nada en general. Vale. Mmm... Oye, ¿por qué si la flota tenemos algo? Mmm... Váyatela. Vamos a mandarla a Buenos Aires. Ya no tienes focos nacionales por hacer. Es que ahora mismo el problema es que... Por evento necesito 40 para meterle caña. A ver, puedo meterle a Paraguay y me lo cargo. O meterle directamente a Uruguay. Me cargo esa zona y luego cuando tenga otros 50 de poder político... Pues meterle, ¿no? Bueno, es que a lo mejor Paraguay me viene... Bueno, vamos a meterle a Uruguay primero. Vamos a empezar a hacer focos. A ver qué tal, hombre. La verdad es que 8 unidades versus 3 que tiene aquí en la frontera. No creo que tenga mucho más. Así que en principio tampoco pasa nada. Tienen como... Sí, como dos divisiones o tres divisiones por ahí. El Kaiser Reija además me mola. Mira, ya parece que la cosa va un poquito mejor. Austrian Emperor declara la guerra. Un on Romania. ¿Cómo, cómo? Pues ahí lo tienes. Ah, claro, no. Es que se han de ca... Madre mía, qué cacao, eh. Joder, ¿cuándo vas a subir el siguiente capítulo de Brunei? No lo sé. Desde luego hoy no lo sé porque... Creo que debería descansar un poco porque estoy todos los días haciendo directos. Y me apetece leer y tal, y me apetece hacer cosas. No hay nada más. Dame un momento. Estoy en guerra con el Imperio Brasil. No hay nada más. Voy a dejarme en Brasil... Pues nada, ahora estoy en guerra con Brasil también. Bueno, ahora me están dando un poquito de poder político Vamos a Rivera Y bueno, yo creo que en Montevideo va a caer rapidísimo Javi, la partida de Clara de la Guerra tenía como 7 divisiones, suerte que tomé Montevideo por invasión Hombre, eso es más fácil, o sea, cuando ya más o menos eso lo tienes como medio hecho Mira, ahora voy a tener más organización A ver qué puedes hacer Brasil Nada, nada Y ahora creo que sigo en guerra con Brasil Voy a atacarla a esta ahí arriba La verdad es que sería para reírse Míralo, ya tienen tropas los brasileños Espera, 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 porque ahora mismo está la cosa un poco Le he conquistado dos ciudades, Río Grande y Uruguayana Bueno Guatemala ha declarado la guerra Y bueno, ahora mismo esto de Paraguay está un poco así Pues hombre, me parece a mí que ahora mismo está un poco complicado Bueno, aquí a lo mejor sí le hago un poco de daño Estoy gastando una cantidad de poder político brutal Mira, ahora parece que estamos medio ganando Pero claro, volvemos ahora mismo Una barbaridad de tiempo hasta ganar todo, la verdad Pues mira, he perdido al final esta zona Pues nada, con 20 divisiones es que tampoco puedo hacer mucho Eh, bueno Ahora mismo, hombre, entrenar algunas Entrenar algunas podría estar bien Lo que pasa es que ahora tengo menos 28.000 A ver, la partida de Brunei cuando se pueda Yo creo que, a ver, esta noche no creo que me dé la vaina La, la, no creo que me apetezca mucho Yo sé que muchos de vosotros me hagan de otra cosa que le está encantando Por ejemplo, a muchos seguidores Pero la verdad es que ahora mismo estoy como un poco que no sé Vale, 0.41 Estoy haciendo los eventos un poco ya A ver cómo lo hago A ver, los que están ganando son los totalitarios Comité de la Unión Sindical Clasista, me parece que se llama Clasista, perdón Tampoco tengo ahora muchas armas yo Y bueno, esto es una mierda Que aquí tampoco están así Nada, echarle mierda a esta gente Pero yo me parece a mí que va a estar complicado Hombre, poco a poco, mira Si le consiguiera conquistar la zona de Santa María Pero veis aquí que Va muy lento Va muy lento y les quedan 7 días Y encima en cuanto meten refuerzos volvemos a la misma Pues nada Construction Y bueno, tenemos eso ahí Voy a intentar meterme en Entre Ríos Córdoba Primero mejorar todo esto Vale, primero vamos a restituir la fábrica Podrías ganar a Brasil Pero te va a costar mucho Si le haces un desembarco Es un capital Yo es que creo que la flota brasileña Me va a dar a mí por el culo Así que casi de momento Me quedo por ahí Voy a ir recuperando tropas Y voy a empezar a crear Alguna que otra sección Pues para conquistar Bolivia O alguno de estos No lo sé Mira, el 5-year plan Vamos a ponerlo a este Bueno, ahora parece que está bajando un poco La estabilidad negativa Lo cual es bueno Pero bueno Es que tampoco se le puede hacer mucho más Bueno chicos ¿Qué os está pareciendo este primer episodio? Como ya sabéis Bueno, de hecho es más Este episodio Lo voy a subir en YouTube Como una serie Por si alguien luego Lo quiere volver a ver O cualquier cosa A los que estáis viendo esto en YouTube Os animo a que os paséis por Twitch Que tenéis el link en la descripción A que no hagáis este tipo de ataques suicidas Que estoy haciendo yo Es que no sé qué hacer Me ha dejado ahí súper Pillado Vale Está la cosa un poco Ahora mismo Complicada Lo único bueno Es que por lo menos Yo sigo manteniendo Alguna que otra parte De su territorio De la De la De Río de Sula Por lo menos Pero bueno En cualquier caso Creo que Va a ir bien O sea que vamos a aprovechar También para hacer más tropas Bajar un poco La estabilidad y tal Voy por cierto A dejar de construir Convoyes Para intentar construir Algún Pues Para construir nada Porque es lo único Que puedo construir Los convoyes Venga Vamos a ir viendo Japón Le ha declarado La guerra Filipinas Bueno Aquí están Todos un poco Pues está Liando la de Dios A ver Es que Es que lo de los Generales Chinos Ahí me Flipa Vale Javi Tengo unos cuantos aviones Para obtener superioridad aérea Es que no A ver con qué Con cómo lo hago ¿Sabes? Vale Vamos a intentar Bajar O bueno Mejor dicho Subir el tema La estabilidad Parece que los que están Ganando ahora Son los Joder Están jodidos Los de siempre Los de Los fascistas Bueno Más bien Los confederados Vamos a hacer una cosa Porque ahora mismo Artillería No tengo apenas Es que ahora mismo Me interesa mucho más Eso ¿Sabes? Que otras cosas Porque ya estoy haciendo Como Pues mira 14 divisiones Que voy a hacer Casi el doble Tienes que hacer Que ahora sí Quite divisiones De la frontera Para avanzar Haciéndole desembarcos Para que vistas Podría ser interesante Pero ahora mismo Es que el problema No tengo Es que aviones No tengo Ni uno O sea Ni uno Barcos tengo dos Y encima no puedo crear más Y lo único que tengo Son 19 divisiones De infantería Y lo único Parece ser que Ahora mismo Las cosas están Relativamente bien Con el tema Es que no lo sé Vale Vale pues ahí se va a quedar Porque total La artillería La vamos a tener Exactamente igual Así que Uf 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 Que duro eso Creo que la he cagado Un poquito Se están retirando ya Pues no me apetece Que me conquisten Nada ¿Sabes? Vale Pues estoy En la mierda Voy a cargar el este A ver Voy a cargar Al 1 de junio Porque vaya tela Es que ahora mismo El problema es Cómo haces bolsas Tú a los brasileños Lo mejor Lo mejor es intentar No cambiar las divisiones No Nadie me envía ayuda Porque están ya todos En sus propias guerras Entonces está un poco complicado De todos modos Vamos a hacer una cosa Como ahora está haciendo Un calor del carajo Vamos a dejarlo por aquí Voy a guardar la partida Vamos a ponerlo Trabajadores argentinos Voy a guardar Y otro día Pues Seguimos con esto Pues muchísimas gracias A todos Gracias a todos Por estar Sobre todo Este rato Y me voy a pirar Porque estoy con un calor Que flipas Así que nada chicos Un abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio Chao